Loreto Mauleón, nominada a mejor actriz de Reparto por Patria. Qué maravilla de serie, ¿no? Pues qué te voy a decir yo, ¿no? Es una serie en la que estoy enamorada profundamente. Lo hablaba con Elena de esos personajes tan fuertes, tan profundos. El tuyo, el arco que tiene y el trabajo que haces. Para mí un privilegio. Imagínate tener, como tú dices, un arco tan grande y pasar por tantos lugares como actriz. Es un placer, un regalazo. Además el trabajo físico que tienes en toda, digamos, la parte actual en la que se mueve la historia, ¿no? Porque la historia se mueve en dos líneas temporales. Sí, sí. Es brutal el trabajo a nivel físico del personaje. Sí, bueno, eso fue de lo más complicado al final, ¿no? Intentar eso, que pasaran esos casi 20 años y ver la evolución del personaje y en su caso, pues con la parálisis. Con la parálisis, que tiene como afrontar ese trabajo. Porque es muy complejo, de verdad lo haces con una verdad absoluta. Bueno, qué ilusión. Por eso estás aquí, yo creo, y nominada porque el trabajo es impecable. Pero, ¿cómo lo afrontaste como actriz? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, lo primero con mucha ilusión, que creo que hace falta, ¿no? Para afrontar algo complicado. Y luego, pues simplemente, bueno, simplemente, con dificultad, pero intentando, no sé, intentando escuchar, intentando mirar, intentando informarme bien. Y, como tú dices, para ir con la verdad, ¿no? Bueno, no sé, intentando ser lo más sincera posible. Claro, porque además, la relación que tienes con el personaje de Anne, que hace de tu madre, es muy compleja. Sí. Y con esa dificultad, o sea, el amor o odio que tienen entre ellas dos. Claro, ellas tienen una relación muy difícil y tu personaje, o sea, es muy bueno, como habéis generado esa, con la dificultad que conlleva partiendo de lo que le pasa a tu personaje. Bueno, lo primero es llevarse bien, ¿no? Y que con Anne es imposible, ¿no? Llevarse bien. Bueno, que nos la has nominado. Bueno, porque es muy fuerte lo de Anne. A mí, por así, de los semi internacionales. Yo estaba como si fuera para mí, o para, vamos, o sea, más emoción todavía, como si fuera, vamos. Total. O sea, estoy feliz por Anne, porque se lo merece todo. Y creo que el trabajo que hace es, aparte de dificilísimo, lo hace de una manera que, bueno, no sé, es que hace una cosa mágica para mí. Y eso, y tener a alguien como Anne delante, pues te facilita las cosas. Es que es así. Sí. Entonces, crear esa relación, ya nos conocíamos nosotras, no habíamos trabajado juntas, pero nos conocíamos. Y entonces fue, bueno, es que es un regalo. Es que para mí esto ha sido un regalazo todo. Bueno, y ahora estás aquí, la fiesta, lo bonito de estos premios, de los premios platino, es que es una fiesta, no solo del cine, sino de las series, porque ya no hay esa diferencia, porque, claro, vemos series como Patria que están a un nivel de producción, de la historia, que es que no hay diferencia entre el cine y las series. Qué maravilla, ¿no? Estar en un evento como este. Sí, además cada vez consumimos más series, o sea, que también que se introduzca esto, ¿no? Sin perder el cine, por supuesto. Pero sí, es la magia de contar historias. Efectivamente, de contar historias de cualquier manera. Bueno, pues muchísima suerte para mañana. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Gracias a ti.